... Vi los barcos en la tempestad Y al dragón volando en alta mar Lejos de nuestro hogar Cuando pude por mi comprender El misterio de las horas Ya se fue el verano Junto con tu mano Tengo una instantánea De tu amor Cuando te vas Siempre te vas a quedar Tengo una instantánea De los dos Y cuando estés Siempre te vas a quedar Tengo una instantánea De los dos Por la torre de la soledad Se quemó ¿Quién la pudo apagar? ¿Quién la pudo apagar? Alguien pasa por una razón Casi al ritmo de las olas Siempre pasa el frío Siempre pasa el frío De eso soy testigo Tengo una instantánea De tu amor Cuando te vas Cuando te vas Siempre te vas a quedar Tengo una instantánea De los dos Y cuando estés Siempre te vas a quedar Tengo una instantánea De los dos De los dos Y cuando te vas Siempre te vas a quedar Tengo una instantánea De los dos Y cuando te vas Tengo una instantánea de tu amor